qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez un vídeo que tiene relación con transformers y bueno ahora les voy a mostrar imágenes de un doble pack de transformers generation select se trata de la línea select glass optimus prime y ratchet y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver tanto a optimus que tiene un cuerpo de color morado y a ratchet bueno que ahora tiene un cuerpo con una mezcla de entre blanco celeste y morado como ustedes pueden apreciar bueno y aquí podemos ver a estos dos personajes representados en su modo vehículo bueno acá podemos ver a optimus en su modo robot y podemos ver que en su pecho o sea el parabrisas de su modo vehículo tiene está tiene simulado un daño de como que el parabrisas estuviera roto estuviera quebrado bueno y acá podemos ver a ratchet bueno podemos ver que bueno el techo de su modo vehículo puede ser usado como escudo y en su mano izquierda tiene está sosteniendo su arma bueno y acá podemos ver el modo vehículo de optimus prime bueno como todos sabemos al igual que en generación 1 generación 1 es un camión freaky liner de nariz corta modelo fl 86 bueno y acá podemos ver el modo alterno de rachet el cual es una ambulancia que es muy similar a la al 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 furgón nissan cherry en el que se transformaba en generación 1 bueno al igual que a iron high bueno acá podemos ver es su modo acá podemos ver el arma de optimus que es muy similar a la de generación 1 y acá podemos ver la imagen imagen de la figura o sea del arma de rachet y bueno con esto me despido adiós que me fuera chavo